Una de dos Una de dos Te quedas al lado mío Te batí una vez No soy de las que se entregan Por un simple placer Sabes que no te miento Y si no, darte la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes que yo no escribo a mí Ni a ti, a mi amor Te vas por completo No quiero reservas No, no, no Ay, ay, ay Haces la vida A veces no da factura Y alguien tiene que pagar Ay, ay, ay Así es la vida De pronto nos pones frente Y otras veces hasta atrás Dame tu nochecita Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Con un día Con Peguilú Una de dos Te quedas al lado mío O te vas de una vez Soy de las que se entregan Por un simple nacer Sabes Que no te miento Y si no Date la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes Que yo no escribo a mí Ni a ti, a mi amor Te vas por completo No quiero reservas No, no No Ay, ay, ay Así es la vida A veces no da factura Y alguien tiene que pagar Yo no Ay, ay, ay Así es la vida De pronto nos pone enfrente Y otras veces hasta atrás Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Ay, ay, ay Así es la vida Ay, 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 así es la vida